¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese pum pum, girl Es una oficina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea I like you, pum pum, girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese pum pum, girl Tiene adrenalina y mete la pista, penteame lo que sea I like you, pum pum, girl Ya vi que estás solita, acompáñame La noche de nosotros, tú lo sabes Que gana me dan, dan, dan Debo hallarte, mami, ese ram, pam, pam, yeah Esa criminal, ¿cómo lo mueves un dedito? Tengo que arrestarte porque empiezo y no me quito Tienes criminality, pero te doy fatality Vivete la película flotando en mi gravity Nadie pone la regla, tienes que obedecer Mami no tiene pausa, ¿qué es lo que vas a hacer? Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante, pa' atrás Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese pum pum, girl Es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea I like you, pum pum, girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese pum pum, girl Es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea I like you, pum pum, girl Hola a todos, ¿cómo están? Espero les haya gustado este video. Hoy estuvieron manejando conmigo Lali, Cross, Ara, Caro y Aldi. No te olvides de seguirlos en sus redes sociales, seguirme en mis redes sociales, suscribirte, darle a me gusta y compartirlo con todos tus amigos. Y muchas gracias Open Parkland por invitarnos a bailar en su parque acuático. Nosotros nos vemos en el próximo video. ¡Chau, chau!